Música Esa infancia fue así, feliz, llena de cosas bonitas, de colores, llena de sueños, llena de sueños Hace poco estaba revisando algún discurso de Martin Luther King, aquel discurso donde él dijo I have a dream, yo tengo un sueño Yo cuando oigo esa expresión no puedo evitar recordar los sueños, que bueno que me invadieron desde niño Música Música El que no ame a esta patria, y la patria es en primer lugar, como dice Alí Primera, el hombre, el ser humano La patria es el hombre muchacho, 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 la patria es el hombre Te amamos por siempre comandante Chávez Gracias por ver el video.